Son cuatro salas de operación mediante la modalidad de alquiler que están respondiendo a la demanda de pacientes que necesitan diferentes procedimientos médicos y que se vieron limitados tras el cierre de quirófanos en el año 2014 en el Hospital México. Son pacientes especialmente de ortopedia, de maxilofacial, que son problemas que tienen que ver con las articulaciones, problemas de otorrinolaringología, que son problemas de oído y faringe y garganta y cirugía general. En ortopedia estamos atendiendo una lista que había costado atenderla anteriormente porque no teníamos más espacio, que son las prótesis de rodilla y caderas. Estamos atendiendo aproximadamente cuatro pacientes, tres a cuatro cirugías al día y eso es un avance en la lista de espera que nosotros teníamos. Se nos había acumulado producto del problema de salas de operaciones que tuvimos desde el 2014. La meta de las autoridades es realizar alrededor de tres mil cirugías. Con esta medida se están operando entre 16 a 20 pacientes diarios. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de poder satisfacer ese problema que teníamos. Quiero explicarles que nosotros tenemos unas salas, por supuesto en el Hospital México, pero son para atender cosas muy graves, cáncer y accidentes, traumas, apenas alcanzan para eso. Las cosas más pequeñas y que son muy fáciles de solucionar también las resolvemos en las tardes con unos proyectos que se llaman jornadas de producción. Son pacientes que entran en la tarde y se van en la tarde, pero son cirugías sencillas. Las de que estamos operando aquí son cirugías de mediana complejidad, que son pacientes que hay que atenderlos. La cirugía no es tan compleja, pero tampoco es de las más sencillas y requieren de uno o dos días de internamiento. El programa será de un año y contó con el aval de la Contraloría General de la República.